Sé que tienes un querer, pero yo sé también que tu vida nos llena. Sé que al recordar mi amor te causa un gran dolor, te causa una gran pena. Sé y también sabes tú que ya nunca podrás mirarme frente a frente. Sé que tú bajas la cara cuando alguien te pregunta por mí, yo sé que callas. Ese silencio que tú guardas no lo niegue, es porque sabes que el cariño que ahora tienes no lo podrás tú comparar igual al mío nunca jamás, porque tú sabes que ese amor no vale nada. Sufre corazón, sufre por amor, olvida mi querer porque ya te olvidé. Sé que llorarás, que desesperarás al ver que mi calor nunca tendrás. Sé que llorarás, sé que cumplirás, ojo por ojo, diente por diente, si ya lo verás. Sé que llorarás, sé que cumplirás, llorarás, 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 llorarás. Sé que llorarás, sé que cumplirás, la última noche que pase contigo rejornarás y cumplirás. Seguimos con toda la fuerza de la casino, Diego Negrín que te dice, sin sinfonía. Y se vino, ahí va. Sin sinfonía como no, la plena suena bien de bien, con pandereta y sacopón, suena tan buena como ayer. Sin sinfonía pa' bailar, plena elegante de salón, porque la plena es pa' decir, apaga, apaga y vámonos. Si sinfonía suena mejor, bueno que sí que sí que sin sinfonía. Sin sinfonía suena tan bien, vamos mina a grachar un pie. Sin sinfonía suena mejor, bueno que sí que sí que sin sinfonía. Sin sinfonía suena tan bien, vamos mina a grachar un pie. Arriba, 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 ahora los bonitos, arriba. Arriba, 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 eso es, con sabor. Sin sinfonía como no, la plena suena bien de bien, con pandereta y sacopón, suena tan buena como ayer. Sin sinfonía pa' bailar, plena elegante de salón, porque la plena es pa' decir, apaga, apaga y vámonos. Arriba, 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 mueva, 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 con tu casino. Sin sinfonía suena mejor, bueno que sí que sí que sin sinfonía. Sin sinfonía suena tan bien, vamos mina a grachar un pie. Sin sinfonía suena mejor, bueno que sí que sí que sin sinfonía. Sin sinfonía suena tan bien, vamos mina a grachar un pie. Y se vino, bien suavecito, como a ti te gusta. Mamaza. Otra vez Para que tú lo goces Y pone a suela mejor Pero que sí, que sí, que sí, sin sinfonía Y sinfonía suena también Y vamos mi negra a charupía Y sinfonía suena mejor Pero que sí, que sí, que sí, sin sinfonía Y sinfonía suena también Y vamos mi negra a charupía La voz del rock era para seguir bailando con la casino ¿Y esto qué es? ¡Qué bella es la vida! Y si no vuelves Me voy a morir Sé que no has podido olvidarte de mi vida Sé que no has podido olvidarte de mi amor Ya lloré bastante cuando tú no me querías Pero ya no lloro porque tengo la ilusión Que me quita con su loco corazón Y me dice noche y día Cruces palabras de amor Y las llevo muy adentro Dentro de mi corazón Ay cariño Ay cariño no me des tanto tormento Ay mi vida mira como estoy muriendo Así dices temblorosa de pasión Cuando crees que no es triste Así me hablas con dolor Cómo la lleva Cómo la lleva Cómo la lleva Sabronzona A ver, a ver, a ver, a ver Bien apretadito Y dice Tan solo a mí Con frenesí Dame, dame tu querer Para sentirme feliz Para sentirme feliz Que te cuela el más contenta Desde que te conocí Tan solo a mí Con frenesí Dame, dame tu querer Para sentirme feliz Ay dame, dame todo tu cariño Para sentirme feliz Que te cuela el más contenta Desde que te conocí Seguimos transitando la noche Aquí en Fantástico Chino Chico Fuentes Que te dice éxito De siempre Carmencita Arriba, 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 arriba Arriba hermanitos Arriba Arriba Si Carmencita Si Carmencita Me adorara En febrero Con ella No me casaba Si Carmencita Fuera mía En la tierra Tu nombre feliz Sería Si Carmencita Me adorara En febrero Con ella No me casaba Si Carmencita Me quisiera Yo por ella Toda mi vida diera Oye Tienes Tienes Papi Chao La tierra De medio Lago Tienes Gustavo Papi Mi carmencita Me adorara En febrero Con ella Yo por ella No me casaba Si Carmencita Fuera mía En la tierra Tu nombre feliz Sería Mi carmencita Me adorara En febrero Con ella Yo me casaba Si Carmencita Me quisiera Yo por ella Toda mi vida diera Una Bien Bien Papi Chao La lleva En medio Bravo Ya Dejo Todo Despido Oye Carmencita Ay 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 Si Carmencita me adorara Y Pedro con ella yo me casaba Si Carmencita me adorara Y Pedro con ella yo me casaba Y seguimos bailando por la casino Vamos arriba, a ver Que no se quede nadie sin bailar A ver si lo conocen esto Julián y negro tinto, Julián y Julián y negro lindo, Julián y Julián y negro lindo, Julián y Julián y negro tinto, Julián y La historia que había narrándoles En la del negro del pon Que pasaba dando palos En la plaza de amor La muchacha Chalvesita y yo Que tiene mucho terror Cuando llega Julián y nadie hace su Y seguimos Y seguimos Cuando llega Julia Lee, nadie hace su guaguacó. ¡Así! Julia Lee, negro pinto, Julia Lee, blancito, Julia Lee. ¡Qué rico, eh! ¡A lookin! Julia Lee, negro pinto, Julia Lee. No se apresuren señores, la historia de Jullalí, allá por la calle 9, donde está el perro Carril, la muchacha da en el centro, que tiene mucho terror, cuando llega Jullalí, cae hacia su aguantón. Jullalí, negrotito, Jullalí, Jullalí, negrotito, Jullalí, Jullalí, negrotito, Jullalí, Jullalí, negrotito, Jullalí. La historia que había narrado es el ángel negro huevón, que pasaba dando palos en la plaza Rayamón, la muchacha de ese cambio, que tiene mucho terror, Cuando llega Jullalí, nadie hace su aguantón. Se viene de nuevo toda la fuerza de la casino, para ustedes, como siempre, en vivo, ¿eh? A ver, cómo dice el cuanito. Ay, lóle, lóle, ay, lóle, lóle. Seguimos y seguimos, treinta y cuatro años y seguimos Juliallí negro lindo, Juliallí Juliallí negro lindo, Juliallí La alegría de mi pueblo es la música señor Cuando suena la trompeta se te alegra el corazón Entre rotas y parejas todos bailan con sabor Muévete de cuerpo y alma que casino ya llego para vos Y para mi también A la plena, a la plena, a la plena que llego Muévete de cuerpo y alma que casino ya llego para vos A la plena, a la plena, a la plena que llego Mueve, mueve mi negrita que esto tiene un buen sabor Y seguimos matando Esta plena bien caliente tiene un ritmo sabroso Cuando baila mi negrita se me alegra el corazón Cuando sientas mis trompetas y también a mi trombón Muévete de cuerpo y alma que casino ya llego para vos A la plena, a la plena, a la plena, a la plena que llego Y dice A la plena, a la plena, a la plena que llego Muévete de cuerpo y alma que casino ya llego para vos A la plena, a la plena, a la plena que llego Mueve, mueve mi negrita que esto tiene un buen sabor A ver, a ver, a ver, a ver Bien abajo Otra vez Subando, subando Sube A la plena, a la plena, a la plena que llego Muévete de cuerpo y alma que casino ya llego para vos A la plena, a la plena, a la plena que llego Mueve, mueve mi negrita que esto tiene un buen sabor A la plena, a la plena, a la plena que llego Esta orquesta tiene clase en la orquesta del vacilón A la plena, a la plena, a la plena que llego Es la plena de casino la que tiene un buen sabor Si Y nos vamos meneando por la casino como siempre Ahí va Qué rico Para que gocen todos Y ahora sigue Se va Meneo 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 Tiene casino que en Uruguay Meneo 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 Tiene casino que en Uruguay Casino, tol que esta amiga Esto es que esta compañera Cuando se toma la plena Casino para bailar y gozar Meneo 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 Tiene casino que en Uruguay Meneo 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 Tiene casino que en Uruguay Casino en la sensación La orquesta del vacilón Arreglando toda gente Por eso vuelve otra vez Otra vez Meneo 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 Tiene casino que en Uruguay Meneo 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 Tiene casino que en Uruguay Meneo Seguimos y seguimos Como siempre Si, si, si Y nos vamos despacito Meneo 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 Tiene casino que en Uruguay Meneo 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 Tiene casino que en Uruguay Aquí está el profe de Gring El pito con su trompeta Marito con su sabor Y José con su trompón Su trompón Meneo Meneo Ahí va Meneo Tiene casino que en Uruguay Meneo 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 Tiene casino que en Uruguay En la ley viene llamando Gambilla con su tumbao El recorio de marro canto Y Mago que está sanado Meneo Meneo Y seguimos como siempre Meneo Tiene casino que en Uruguay Para ustedes Y por ustedes Meneo 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 Se viene Meneo Tiene casino que en Uruguay Meneo Que rico eh Despacito Con la banda Y atrapa La casino 2003 Y dice Y dice Tiene casino que en Uruguay Tiene casino que en Uruguay Quedo aquí en Uruguay Me quedo aquí con mil venas en San Juan Arriba Eso es Con tu casino Me quedo con la plena Me quedo con la plena Me quedo con la plena Me quedo con mi plena Me quedo aquí en San Juan Y dice A mover el culito Bien bajito Bien bajito Nada se me perdió Que vengan yo a buscar Que yo me quedo aquí Con mi plena en San Juan Si hay besos por aquí Si hay besos por allá Que yo me quedo aquí Con mi plena en San Juan Arriba Eso es Me quedo con la plena Me quedo con la plena Me quedo con mi plena Me quedo aquí en San Juan Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice De tu casino San Juan San Juan Pero como Me quedo con la plena Me quedo con mi plena Me quedo aquí en San Juan Final 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 de lo que fue Casino 2013 Estaremos nuevamente Con ustedes Cuando ustedes quieran Cuando ustedes lo deseen Nos dejamos en la grata compañía De la discoteca Chao Gracias 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 Gracias